Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus, les saluda su amigo Jesse Colón, aquí estamos tempranito trabajando, hoy tenemos que hacer un trabajito aquí en Corral, nos llegaron las 7 vacas que estábamos esperando, yo creo que desde mayo, desde mayo, pero por fin pudimos arreglar un flete, estamos esperando cuando hay jaulas disponibles que vienen del norte al centro del país sin carga y pues ahí aprovechamos la oportunidad que nuestros amigos de Padelante o Palante nos ayudan en traer, entonces nos ayudaron por fin en caminar las vacas aquí a Zacatecas, son 5 vacas coloradas y 2 negras, en este video las hemos traído aquí al Corral, las vamos a sangrar para el ato libre, entonces esas 7 más otras 2 becerras que adquirimos aquí de vacas comerciales, entonces son becerras negras comerciales sin registro, pero ahorita que estamos haciendo el ato libre nos permita agregarlas, sangrarlas para que estén incorporadas en nuestro ato, hay mucha demanda, ustedes me piden becerros comerciales, entonces pues si, por ese motivo hemos introducido 2 becerras comerciales, son negras, son angus, son limpias, entonces así nos va a dar la oportunidad de seguir produciendo también unas comerciales, unas vacas y becerros comerciales para ustedes que me piden, no les importa tanto el registro y pues les puede ahorrar un poquito dinero con eso, entonces acompáñenos en este video, les voy a enseñar las vacas que acaban de llegar y el proceso de sangrarlas y prepararlas para el ato libre. En este video, ¡Ni No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y también servirían como excelente receptoras, porque el F1 cruce angus con machona me va a dar crías más fértiles más precoces que cualquiera de las dos razas puras entonces ya se me ha alargado este video un poquito amigos, pero esto es lo que estamos haciendo hoy en Rancho 5 Talentos y quería introducirles a las nuevas gorditas chaparritas que acaban de llegar, gracias por habernos acompañado en este video amigos, Dios me los bendiga ¡Gracias!